Me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Para la gente llora en torre que están aquí de chévere Lucerito, lucerito de mi vida Cómo te quiero, que eres la mujer más bella Nunca jamás te verás de esperanza Que que algún día yo tenga cerca de tu estrella Nunca jamás me tendré las esperanzas Que algún día yo tenga cerca de tu estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Oye, yo quiero, yo quiero que tú me des La felicidad, la felicidad Es la cosa Yo quiero que tú me des La felicidad Y que me entregues la videlera La felicidad Yo te buscaré por toda la fiesta entera, mi neta La felicidad Ya que en el Cali, Medellín y Marasillo, Cartagena La felicidad Bailando a la cumbia que esparro la gambolera La felicidad La felicidad Solamente contigo cosas buenas y yo quiero estar La felicidad La felicidad, la felicidad Oiga, la felicidad La felicidad Pero si sabes que por ti yo me estoy muriendo La felicidad Si tú no estás conmigo, mira, yo me arraspero La felicidad Si tú no sabes que me gustan cosas buenas, sobre todo a las demás La felicidad La felicidad Para mí tú eres la reina Pero contigo yo quiero estar La felicidad Aunque tú tienes tu santuna y tu cosa ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Es la cosa! Yo quiero que tú me dejes La felicidad Por Dios mi vida, no me vayas a alejar La felicidad Así de pequeña es el amor que tú me das La felicidad Sé que tú sabes que te quiero cosas buenas, tú eres mi tormento en cantidad La felicidad La felicidad Porque sé yo, yo sé que me encanta cuando baila La felicidad Porque tú sabes que tú me encantas La felicidad Felicidad es lo que yo tengo contigo cuando me voy a vacilar La felicidad Porque tú tienes algo, yo no sé por qué será La felicidad Mira la lechicera, tu cuerpo de sirena que me encanta La felicidad Aquí falla, calla, paga cuando baila mi salsa es cantidad La felicidad Oiga, cómo fue no se necesita que pasó La felicidad Pero tú tienes que enamoré y me encanta de verdad La felicidad ¡Santanita! ¡Ey la vega! ¡Y este! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! ¡Hey, va! Como te quiero ver es la mujer más bella La felicidad Oiga, nunca perderé esa esperanza La felicidad Desde que algún día yo quiera vivir con ella La felicidad La felicidad La felicidad Oiga, la felicidad La felicidad Para mí tú eres la reina La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Oiga, la felicidad Oiga, la felicidad Oiga, la felicidad La felicidad Oiga, la felicidad La felicidad Oiga, la felicidad Oiga, la felicidad La felicidad Oiga, la felicidad Oiga, la felicidad Oiga, la felicidad Oiga, la felicidad